Y qué brillo tan bonito se refleja en tu mirada. Y qué bendición tan grande para todas estas casas es que pases por tu calle que por ti ya se engalana. Hoy te pido, Señor mío, por aquellos que descansan en tus manos tan benditas en continuas alabanzas. Aquellos que nos dejaron para acudir a tu casa pueden contarte mejor lo que a ti aquí se te ama. Qué privilegio tan grande que la oliva sea tu casa por tan solo unas horas que muy rápido se pasan. Gracias, Señor Nazareno, el de túnica bordada, el de piropo en silencio y el de siglo en sus espaldas. Gracias, Señor Nazareno, por bendecir nuestras casas, por llegar aquí tan lejos y por darnos esta estampa. Señor, la oliva te espera. Sigue que ahora es tu casa. Sigue, Señor Nazareno, que te espera tu esperanza. ¡Buenos días! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!